La mañana de este martes, elementos del ejército mexicano, lograron la detención de 37 presuntos integrantes del cártel de Jalisco, en un campamento ubicado en Ciudad Hidalgo, Michoacán. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron durante las primeras horas de este martes, cuando los efectivos sorprendieron a los 37 presuntos delincuentes, quienes se encontraban durmiendo en un campamento ubicado en la localidad del Caracol, el cual fue desmantelado. Además, los uniformados les decomisaron 35 armas, tanto largas como cortas, un aditamento lanzagranadas y miles de cartuchos útiles, en un campamento usado para cometer ilícitos. Finalmente, los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia, Michoacán.